y ahí qué pasa amigos de youtube aquí estamos en un live 2.0 ella por fin aquí con la camarita y probando a ver cómo nos va a ir este vamos con un duelo por equipos probando la pues ya nos tocó la n bueno que aquí se llama de kbk 99 m y pues vamos a probarla bueno yo la probé pero pues para que vean qué tan chingones y pues vamos a jugar un duelo por equipos para ver cómo nos va a salir hasta ahora bien estamos este pues en el pinche de partida que estamos buscando que tu que reinicia mi play para que pueda agarrar porque no sé qué pedos con él no buscaba partida ni 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 nada y pues ya buscó una partida acá y le dio la granada si no me acuerdo cómo se llama el pinche mapa este acá hay una de tk espero que nadie me haya visto ya que viene uno escuché verbo oídos corre 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 viene viene vamos de aquí vamos a la verga o no se la verga hoy estamos saliendo de este lado viene pero vamos a intentarlo por aquí voy a ver qué pedo esto fue muy esponjoso güey vamos a ver muy esponjoso es el bate el vato también tiene la n es muy peligroso porque esta pinche arma está bien chetadísima abuela neta a dónde vas a romper mis tráfico el objetivo es tratar de sacar las pinches rachas o de la neta es que si que van a ir por aquí voy a esperar que mi compi vaya a huevo a huevo está en medio también a ver este huevo esté motivado acá creo que tenía habilidad el vato vamos a dejar que se vaya por ahí hacemos paquetito uy wey no mames we mal tenía luego apenas este me disparó morir we no sé qué pedos con las armas vamos a ver que no están en el paquete espero que haya justicia y nos traiga una pinche racha chetadísima y últimamente los paquetes traen cosas buenas bueno torreta la acepto no lo voy a cambiar porque el capaz me capaz me toco en un ave we no ahí se me fue un poco la pinche la pinche de precisión we vamos a ver si viene acá se va que no la puso no sé por qué yo estoy apretándolo para que la ponga pero no la puso toma cabrón la campea de esa a ver si no vienen por aquí we un huevo que sí uff casi me revientas we andan es mojando mucho we lo que veo ehh na we se hace mamón creo que viene uno a la derecha o a la izquierda el de la izquierda lo mataron a ver si no viene el de la derecha acá y si se suma el otro ya tenemos otro paquetito a ver creo que me jarden eh vienen por pasillo eh pasillo ya fue a ver si este viene por acá compi va a ser de cebo we a ver si cuela esta no se entre 50 puntos para el pinche espectro voy a ver si no lo mata este wey de acá que hace ahí wey no sé qué verga es ahí wey es nuestro spawn wey son cosas que no entiendo del call of duty la neta cincuenta puntos del espectro wey no es el pinche favor ya me iba a subir aquí para poner la puta torreta wey joder a ver si hay justicia y nos sale el pinche espectro en el paquete wey vamos a ver si hay justicia wey la neta a ver es que no la quiero cambiar porque se que me va a tocar un puto hueave de mierda wey por eso no la cambio wey por eso no la cambio wey a ver vamos a poner otro trophy por aquí este para que no campee el bato ahí en la ventana y ya dejamos que hagan su trabajo los las torretillas a ver creo que van a salir acá atrás no todavía no están acá enfrente ahora sí nos da chance de ir por aquí morimos los dos ni pedo él tuvo que sacar su habilidad de mierda a ver que hay uno te somas o no te somas a ver puta me la roban granadita salvadora ok este se nos escapa ven acá hay otro ok acá hay uno no lo veo uy nos ganan pero ganamos la pinche partida wey 28 a 7 no es tanto lo que quería pero pues 50 puntos del puto espectro wey finche vato bueno espero que les haya gustado este primer dos puntos eran en en black ops 3 y pues a ver si hago otro más adelante o me grabo otro de otra cosa y pues nos vemos en la próxima no olvides dejar un me gusta un comentario y suscribirte para más adiós y